Esto va a ser lo único bueno que voy a sacar del internet de Telmex que contraté aquí en mi casa. Hay actualización sobre todo eso, pero lo tendrán en un próximo video, ya que sí fuimos a las oficinas, fuimos a ver qué estaba sucediendo y la respuesta es verdaderamente decepcionante. Ya lo verán en ese video próximamente. Pero para lo único que me sirvió Telmex en esta ocasión fue para hacer una comparación de Telmex vs Starlink. En este video vamos a comparar el internet de Telmex Infinitum con su disque paquete de 500 GB que me estaban dando, que bueno, ya sabemos que no me estaban dando solamente 10 MB, contra el internet de Starlink, el internet satelital. Creo que es importante mencionar que para esta comparación estamos en un entorno, estamos en un lugar donde todo favorece Starlink. Donde estoy viviendo ahorita digamos que es para lo que fue desarrollado Starlink, para llegar a internet a cualquier parte del mundo. Tengo muchísimas ganas ya de poner Starlink en diferentes puntos de pues por aquí cerca, en un lugar más alejado, en la punta de un cerro o no sé. En lugares verdaderamente que dices, no manches, neta, ¿tienes internet ahí? Déjame acá abajo en los comentarios qué lugar te gustaría que llevar a Starlink próximamente. Ya estoy pensando y armando esos videos. Así que nos encontramos actualmente en mi pueblo, en Marabatío. Espero que ya hayan visto el video que subí, el por qué y a dónde me mudé. Video buenísimo, yo creo que de mis mejores videos del año vayan a verlo. Y desafortunadamente pues no contaba con internet de fibra óptica. Así que el tener Starlink aquí es una de las mejores cosas que pudo pasar. Internet satelital de alta velocidad. En teoría Starlink promete tener mejor velocidad que cualquier servicio de internet que tengas en una comunidad rural. En esta ocasión no estamos así en una comunidad rural, ¿verdad? Pero no cuento con un servicio aquí en mi casa de internet de alta velocidad por medio de fibra óptica. Evidentemente pues a lo mejor el internet de Telmex de Infinitum. Que no los quiero odiar, la verdad. Lo único por lo que me siguen cayendo bien es porque patrocinan al papito Checo Pérez. De ahí en fuera no me caen bien. Donde mejor se desarrolla pues es en las grandes ciudades, ¿no? Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, supongo que en sus zonas céntricas. Telmex debe jalar muy, muy bien. Debe haber fibra óptica y debe desempeñarse muy chido. Así que sí, tenemos el mejor escenario para Starlink. Eso sí, Starlink está pasando por un repetidor. Y para que entiendan bien ya la prueba de este video, primero quiero que sepan qué es un repetidor. Abramos la caja misteriosa de Mario Bros. Y por esta parte, esto es lo que les quería mostrar. Es un repetidor que solamente tiene función de repetir de internet por cable. Si voy a mandar el internet de otra parte de mi casa, va a llegar aquí. Y con este aparato conecto todas mis computadoras y todo. Para cuando mencione en este o futuros videos el repetidor, ustedes saben ya de qué estoy hablando. Guardemos esto por aquí. Así que ya aclararon todos estos puntos. Vamos a ver ahora sí la prueba de velocidad. ¿Qué internet es mejor aquí en mi casa? Starlink o Infinitum. Bueno amigos, aquí estamos. Vamos a hacer la comparación. Tenemos mis dos PCs. PC de Streams, PC principal. En este tenemos conectado el internet de Telmex, de Infinitum, directamente del modem. Y acá tenemos Starlink, pero por medio del repetidor. Vamos a cerrar todas las ventanas. Speed test. Perfecto. Iniciamos el testeo de Starlink y iniciamos el testeo de Telmex. A ver cuál es la diferencia. Bueno, digamos, sí le di clic después a este, pero sí se pasa de lanza, sí está bien lento. 536 MS. 61 MS de respuesta. Perfectísimo. Internet de Starlink nos da 160 megas de bajada y 3.29 de subida. Como les digo, la subida me deja desear. Por eso prefiero dejar este internet para la casa. Internet de Infinitum Telmex conectado vía directa. Lo que me pudieron ofrecer, 9 megas de bajada, 0.32 de subida. Esto literalmente no me sirve, pero para nada viejo. Starlink por su parte ofrece de 50 a 200 megabytes de velocidad. Dependiendo de dónde te encuentres, en qué parte del mundo y a ver si ya tiene un satélite por ahí para ti. Aunque te dé simplemente 50 megas de bajada, déjenme decirles que es una joya. Te da los 50 megas de bajada y va muy fluido, va muy bien. Cualquier servicio de internet, obviamente te prometen siempre el servicio de internet de bajada. El de subida, pues depende mucho. Al menos que contrates un servicio que sea internet simétrico. De cualquier manera, creo que con esta simple comparación pueden darse cuenta. Y ahora vamos a hacer una comparación más grande. Regresemos a las pantallas y ahora voy a conectar mi PC principal directo del modem de Starlink. Ok, directo del modem de Starlink a la PC. Este clip me va a servir para muchos testeos porque esto sí es una prueba bien. Podemos ir a revisar allá afuera a ver cómo tenemos el clima. Podemos observar que tenemos el día de hoy algo... Bueno, no algo, está nublado. Hay bastantes nubes, si lo podemos apreciar. No hay sol, no me estoy quemando, está nubladón. Pero aún así sigue funcionando ya de maravilla. Creo que las primeras veces que testí Starlink, cuando estaba con este clima o incluso llovía, de plano no había internet con Starlink. Al principio, creen que fui de los primeros en probarlo aquí en México. Ya para este punto, con todos los satélites que hay arriba, funciona muy bien. Funciona muy bien. Vamos a meternos y vamos a hacer el testeo. Bueno, podemos hacer nuevamente un testeo con Infinitum, nada más para hacer la comparación. Vamos a reiniciar también por acá Starlink. Conexión directa. Vamos a ver qué tal. Según yo sí es bastante la diferencia, incluso... Bueno, ni tanto, ¿eh? Creo que incluso me va a dar un poquito menos porque se acaba de nublar el cielo. Como pueden observar, mi repetidor que tengo, el que ya les mostré, es buenísimo. Literal, pasa todo el internet tal y como es. De subida sí me da un poquito más conectado directo. Y nada, por acá tenemos los resultados horribles. 116 de bajada, 3.23 de subida. La verdad esperaba que tuviera mejor rendimiento. Así que pues ahí tenemos las pruebas. El internet que me llega de Infinitum contra el internet de Starlink. Con esto, sinceramente, yo aún no puedo trabajar, no puedo streamear. Necesito más megas de subida. Vamos a ver qué soluciones le damos en un futuro, pero por lo pronto, ahí tenemos configuración de Starlink. Cheque tengo los modems todavía por aquí, porque no sé si antes o después de este video, estoy haciendo ya la configuración de cómo va a quedar el internet seteado en mi casa. Que va a ser un video muy interesante, bueno, en lo largo de esta nueva season. Donde voy a acomodar mucho en mi casa, para que toda la casa tenga internet. Y yo creo que como mejor opción es tener Starlink en el centro de la casa, porque te cubre, literal cubre toda mi casa. Los tres pisos, hay señal si ponemos el modem en medio. Tiene una cobertura increíble el modem de Starlink, se los prometo. Y quiero hacer esta casa inteligente. Tener a Lexus en distintos puntos estratégicos de la casa. Para prender las luces, para poner música, prender la lavadora. Para poder hacer cualquier cosa, automáticamente en esta casa me gustaría hacerlo a mí autónomo. Una casa inteligente. Así que esperen pronto ese video. Vamos a ir convirtiendo esta casa en una casa inteligente. Me gustaría escuchar tus opiniones acá abajo en los comentarios de este video. Déjame saber qué piensas. Y en verdad Starlink está muy bien en lo personal. Déjame decirte que si vives en un lugar como yo. Que no es un lugar pequeño, es un lugar muy muy grande. Pero que desafortunadamente, exactamente donde yo vivo. Aún no cuento con un servicio de fibra óptica para tener internet más rápido. Sinceramente creo que Starlink sí es buenísimo. Y para un uso cotidiano de hogar, es excelente. Es una chulada. No digo que nunca te va a fallar de repente. Si está lloviendo, está muy nublado. Como que hay micro cortes y medio se va la señal. A veces hasta 5 minutos más o menos. Pero de ahí en fuera jamás. Y funciona a la perfección. Y aquí en la casa estamos encantados con ese internet. No lo volvemos a cambiar. Próximamente van a poner el internet de megacable. Que es con el que voy a trabajar. Me prometieron 200 megas. Así que vamos a ver qué sucede. Estoy hasta nervioso y emocionado al mismo tiempo. Porque ya me pongan mi otro internet. Y también compararlo con Starlink. Que en teoría este internet ahora ha mejorado muchísimo desde la última vez que yo viví aquí. Y entonces voy a tener 200 megas. Así yo creo que sí vea mejor que el internet de Starlink. Y por un precio menor. Porque Starlink sigue siendo un poco costoso. Residencial, solamente para usarlo en tu casa. 1,100 pesos al mes el internet de Starlink. Y si quieres tener el internet de Starlink. Que lo puedas mover a varios lados y usarlo en todos lados. O incluso en movimiento. Cuesta 1,350 pesos mensuales. Dato por si no lo sabían. Vamos a ver qué pasa. Déjame saber por lo pronto qué opinas acá abajo en los comentarios. Voy a estar leyendo y contestándolos. Ahora que tú tienen video para miembros, especialito. Y también chequen los streams, gente. Ya saben, como siempre. De igual manera, pues compren juegos de G2A. Link acá abajo en la descripción de este video. Gracias G2A por seguir aquí conmigo. Acabo de hablar con ellos. Y también a todo dar. La neta. Ya saben, juegos baratos, gente. Steam, Origin, Playstation, Xbox. De donde tú quieras. Juegos baratos. Siempre el link acá abajo en la descripción. Yo soy Aakim. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Adiós. Bye.